Sobre el escenario, participantes 34, rubro pareja de baile estilizado, Sánchez Sánchez hacen samba. Nada queda de ti, se marchitó la rosa, tu corazón no supo amar al mío, hoy ando por ahí, de pueblo en pueblo, he olvidado tu nombre en los caminos, si cruzas por mi calle, no te inquietes, haz de cuenta, que jamás nos hemos visto. Traigo tu nombre en los labios, pero no voy a nombrarte, por el dolor que me diste ayer, hoy he resuelto olvidarte, por el dolor que me diste ayer, hoy he resuelto olvidarte, todo en la vida termina, lo nuestro se terminó, vete a beber el amor por ahí, mi manantial se secó, vete a beber el amor por ahí, mi manantial se secó, podría decir tu nombre, denunciar tu falsedad, pero no voy a decirlo porque, no te quiero lastimar, pero no voy a decirlo porque, no te quiero lastimar. Si alguna vez te recuerdo, no es que me duela tu ausencia, será tan solo porque para mí, sos una mala experiencia, será tan solo porque para mí, sos una mala experiencia, por las promesas que hiciste, yo no te guardo rencor, vete a mentir por ahí, que tal vez, con otro te va mejor, vete a mentir por ahí, que tal vez, con otro te va mejor, podría decir tu nombre, denunciar tu falsedad, pero no voy a decirlo porque, no te quiero lastimar. Pero no voy a decirlo porque, no te quiero lastimar. ...participantes 34 en el rubro pareja de baile estilizado, por Chole, Choy, Sánchez, Sánchez, bailaban samba. ... ... ... ...